Hola, ¿qué tal? Soy Alessandra Parry y les voy a explicar cómo sentarse bien. Bueno, primeramente hay que tener la espalda recta. Los pies en el suelo y la misma separación de los hombros. Las rodillas alineadas a los hombros y siempre enseñando la vista al frente, de manera que quedes así. Esto te conviene que sufras más adelante de la espalda. Y de esta manera te quieres presentar siempre. Gracias, ese fue todo el video.